Hola que tal mi gente, hola que tal Reddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video Residente por fin ha soltado la respuesta para Coscuyuela llamada cosquillita Como decir cosquillita, pero cosquillita, una cosquillita Dios mío Realmente ese título, son tan creativos estos personajes que a uno lo dejan como ¿Qué carajo está pasando aquí? La verdad que se tiraron un par de pullas Coscuyuela y Residente en las redes sociales Ahí hubo una foto de Residente con Tokicha y villano antivillano ahí La verdad causó mucha polémica Coscuyuela promocionando bastante lo que era su tiradera Por aquí, por allá gente, ahora vamos a saber qué está pasando aquí Y cuál es la respuesta de Residente para tener más o menos ya un análisis definitivo Así que gente, no esperemos más, denle like, suscríbanse, comenten Que vamos a estar acá comentando todo, la verdad estoy muy emocionado gente No esperemos más y démosle like por favor a cosquillita de Residente A ver, ¿qué es esto? Me da vergüenza tener que utilizar mis destrezas contra un pendejo que se tatuó pelo en la cabeza Un bobolón que se cree chulo que se hizo un implante en la cabeza Pero con los pelos del culo Este Drácula boy es tan pendejo que se refleja en todos los espejos No, no, no No ¡Uuuh! Psicología hermosa Un pendejo del colegio San Antonio Abad que piensa que es mafioso Un tipo con delirio de maleante marginado Criado en campos de golf con los cachetes rosados Una vida sin picada de mosquitos ¿Quién carajo en el caserío? Jugaba a tenis desde chamaquito Un pendejo sin cicatrices De familia, de doctores, arquitectos y de bienes raíces Oye, eso no lo sabía Ahí Residente está sacando cosas que igual Más que nada no todo el mundo sabe Oye, oye Ey, ey Residente, la verdad que hay que decir que empezó Fuertísimo Lo está como prácticamente Humillando, hermano Lo del implante de pelo Lo del culo en la cabeza Oye, oye, oye Se pasó, se pasó Un pendejo como tú y yo lo fichos Sí, tú eres de la H Pero de huele bicho Este bobolón no sabe lo que es un apagón No sabe lo que es bañarse con agua fría de galón No sabe lo que es no tener ni pa' gasolina No sabe lo que es trabajar la 425 sin propina Lo que no vivió se lo imagina No sabe lo que es una pizza y corre de Trujillo a Carolina Tu credibilidad en la calle se resbala sin champú Tú eres del combo de los que nunca se le fue la luz Ok, tú eres del combo de los que nunca se le fue la luz Como que Residente de alguna forma le está diciendo Esto es lo que eres tú Esta es tu realidad No eres un maleante Como diciendo Tú eres un maleante de cartón Pero no has vivido lo que toda la gente vive diariamente Ok, tú te metiste en esta... Porque yo soy la planta eléctrica que enciende tu carrera Ok, gente, miren, yo me esperaba Me esperaba algo así, la verdad Como que Residente iba a hablar un poquito Acerca de la sociedad Acerca de la gente Más que nada con respecto a los ricos A los que tienen plata A los que tienen dinero Que es Coscuyuela Una persona que está bastante acomodada Y con respecto a los que no tienen Más que nada como Esta es tu realidad Cosa así Empezó fuerte Empezó burlón Pero quiero, quiero algo más potente, Residente Quiero, quiero seguir escuchando esta mierda Me gusta Escondiste los privilegios que siempre tuviste Pa' vender que eres de un barrio en donde nunca viviste Te disfrazaste de otro Te montaste en el barco Deberías de pagarle regalías a los narcos Por robarte una imagen Pa' tratar de ser estrella La calle no te hizo Tú te aprovechaste de ella Un príncipe nunca será del pueblo Su alteza Los que trabajan de 8 a 5 No van con la realeza Aquí no... Oh... Ya, ya, esa estuvo dura Me encantó porque ahí ya le sacó lo del príncipe Ya que Coscuyuela siempre en casi todas sus canciones dice El príncipe Coscuyuela El príncipe Y ahí le dijo No, no, qué carajo Tú no eres un príncipe Papá, papá, papá Que aquí calla Oye, oye Me gusta, me gusta No corren los trineos Color rojos de charol En Puerto Rico No cae nieve Nos criamos bajo el sol En la salsa Monte adentro De Trujillo Frente al lago El pendejo de Santa Cos Hoy le llega a su rey mago Con residente Nadie sobrevive Aunque sea yo solo Contra los 20 pelabichos Que te escriben Yo no soy René Pérez Escribiendo Soy Dios Yo decido Quien vive O quien muere Esa me gustó Esa me gustó Yo no soy René Pérez Escribiendo Soy Dios Soy el maldito Dios O sea Si estamos más Si vemos las cosas claras Coscuyuela casi siempre saca a Dios Como que obviamente Él Él se deja llevar por Jehová Por Dios Por la Santa Biblia Y todo Pero acá residente Se hace llamar el Dios Oye Y lo otro De todos los pendejos Que te escriben Ya es algo que Residente se lo ha dicho A más de un rapero Incluso a J Balvin Oye Decidir 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 Está buena Me gusta Decidir Decidir Quienes van a morir Decidir Quienes van a morir No Igual se burló Es parecido Se la devolvió a Coscuyola Porque Coscuyola También se la tiró Con el Chulín Chulín Chumfly Abre la boca Y tus dientes Y tus dientes Se caen Es parecido Me gusta Me gusta Esto Esto huele Feo Gente Y me encima Recién Vamos los Tres minutos Tres minutos Espérate Espérate Como La división Entre estos dos Si no Esto ya Hace rato Que se hubieran Mandado Un par De fregazos Un par De rafagazos Bueno que Residente Yo no sé Si tiene calle No sé si es calle Él dice que no es calle Pero hay que decir Que tiene bastante Influencia Entonces De la calle De Trujillo Me imagino que también Deben haber Algunos Matones Por ahí Algunos Malandros Que apoyan A Residente No lo sé Antes de ser Lo que es hoy en día Residente Antes también era otra persona Hablemos las cosas Claras o no Gente a esta altura No se olviden De dejar un like Un comentario Eso me va a apoyar mucho A que esta reacción Se haga más viral Y que la pueda ver Mucha más gente Por favor Gracias por tu compañía Y con Cristian Le llegué a tu estudio De grabación Y me grabaste un video Ni que pidiendo perdón Pude acabar tu carrera El final de los finales Pero no quise subir nada En las redes sociales Oh no La tenías que haber subido Quizás la está guardando Para el segundo round Ustedes saben Porque hermano Si Coscuyola Le mandó un video Pidiendo perdón Eso ya tiene que mostrarlo Porque es algo que De alguna manera Le sirve Le sirve bastante A Residente Y podría ganar Hasta una batalla Con eso Pero bueno Sigamos escuchando esto Tiene sus razones Residente Sigamos escuchando No me esperaba eso O sea que Bueno yo Yo supe algo por ahí La verdad No estoy muy Muy claro Pero supe algo De que Coscuyola Había tenido un problema Con su Con su esposa Creo O algo así No les podría decir Bien claro Lo que pasó Pero Ahí Residente Se la cantó Clara Y esto también Me llamó la atención Fíjense en esto Tú eres un puerco chota Adicto a las percos racistas Un gusano con miedo Un arrodillado estadista Tus códigos huelen a miel de baño Tú eres amigo del alcalde periquero Que me censuró cuatro años Tú eres amigo del alcalde periquero Que me censuró cuatro años Oh Oh Amigo del gobierno ¿Cómo eso? Ni que Sander Salla Juanma López Lo que tú eres Ok, ok Estamos más que claro Que acá Residente hermano Sí De alguna forma Como que le está dando Con la correa ¿O no? Un coje bofetá Que le pega a las mujeres Y vine a enseñarle a tus hijos Mi hermano Que la negrura en puertorro Viene del continente africano Vine a enseñarle a tus hijos Que más barrio Que tu hijo de puta Eran maelo y cortijo Que los Oh Oye Metiendo a los hijos También vine a enseñarle a tu hijo Vine a darle clase Habló del racismo también Habló del racismo Ojo ahí Como lo Como lo Que había dicho Coscuyola en su momento Pero lo dijo de manera distinta Mira Del continente africano A enseñarle a tus hijos Mi hermano Que la negrura en puertorro Viene del continente africano Que la negrura Que la negrura en puertorro Viene del continente africano Vine a enseñarle a tus hijos Que más barrio Que tu hijo de puta Eran maelo y cortijo Que en los caseríos Hay jóvenes Que se levantan temprano A dar talleres de arte Clases de guitarra Y piano Pa' que venga un pendejo Ricachón de palmas Del mal A decir que con su placa Placa Nos viene a matar Esto me recuerda un poco adentro No sé ustedes Está fuertísima esa parte Está fuertísima Me trajo viejos recuerdos Acá obviamente Residentes Se está metiendo mucho Con lo que es el caserío Con los barrios Que hay más que calle En los barrios Que hay gente Que quiere salir adelante Hay gente que quiere surgir Que no quiere quedarse Con los Con los placa Placa Con los Y no sé qué más Costó alguno Papi sin truco A tus hijos Cada vez que me tires Yo te los educo Aunque le pidas A las estrellas Y a los astros Si me tiras Veinte veces Veinte veces Voy a ser su padrastro Qué partida Qué partida Me dolió el culo Con esa Ya dos veces Que saca a los hijos De Coscu Ustedes saben que cuando Te sacan a los hijos Como que inmediatamente A uno como que Le sale esa Esa defensa Como que uno quiere Guerrear ¿Me entienden? Pero oye Oye Estuvo duro esa De que si me tira No sé Veinte veces Veinte veces Me hago padre De tu hijo ¿No? A las estrellas Y a los astros Si me tiras Veinte veces Veinte veces Voy a ser su padrastro Tengo un problema Creo Y es que nunca retrocedo Cuando puedo Los agredo Con mi liriqueo Como un búho En un arboledo Ya no pestañeo Porque ando buscando Al miedo Pero no lo veo Y es que el miedo Conmigo Si orina Encima Con mi rima Hago que el verano Se deprima Soy Jaycee Con Víctor Jara Soy los cielos De Irochima Soy el sol En tu cara En el desierto Del Sahara Soy Me encanta Mira, mira De alguna forma Yo no me considero Fan de Residente Ni fan de Coscuyuela Pero tengo que decir Que me encanta Te lo juro Me encantan estas letras Inteligentes Letras que son como poemas Que tiene Residente Hay que destacar Eso del cabrón Tiene un libro En su cabeza Cuánta cosa No se ha leído Cuánto poema Cuánta Cuánta escritura No ha hecho Ya que en su cabeza Tiene un maldito cerebro Hermano Brother Wow Me encantan estas cosas Porque te lleva Más profundo Que una simple tiradera Hay demasiado Esa también estuvo dura Hermano Obviamente A escribir en las paredes Porque el papel No aguanta Dejen su comentario Por favor Dejen su comentario Que tal les está apareciendo Cosquillita Es una cosquillita Nomás Ahí lo está diciendo Residente Imagínense lo que Imagínense lo que va a venir después Es que tiro por la pista Fuertemente Se hacen millonarios Los dentistas Gracias este letrista Que golpea como golpista A toda esta gente Cuando escupa por el mic Ustedes escupan sus dientes Me encantó La del dentista Me encantó Entendí Claramente la referencia Brother Escuchemos de nuevo Esa parte Wow Los dejo sin dientes A los hijos de puta Escuchemos de nuevo Esa parte Me encantó Que tiro es tan pesado Que ahora escribo En las paredes Porque para ser sincero No hay papel Que aguante Las palabras Que suelta mi lapicero Cada vez que tiro Por la pista Fuertemente Se hacen millonarios Los dentistas Gracias este letrista Que golpea como golpista A toda esta gente Cuando escupa por el mic Ustedes escupan sus dientes Esta mierda ha comenzado Esta mierda ha empezado Cosquillita Yo te parto Escribiendo Soy un super dotado Como banda en peleo Hasta con los ojos vendados Dice que está invicto El Mayweather del rapeo Pero yo soy UFC Aquí no hay regla de boxeo Oh que patado en el culo Que patado en el culo Que patado De verdad que adoro Estar en esta época Adoro estar en esta era De tiraderas Esto se fue por no causar Y por la puerta ancha Solo alguien que perdió Necesita una revancha José o José No sé pero yo sé Que la palabra gira Tú no la conoces Después de esto Ni contexto Solo un millonario Aburrido y desempleado Tiene tiempo para esto Por mí sigue rezando No soy ateo Porque creo en la partida De culo Que te estoy dando No soy ateo Porque creo en la partida De culo Que te estoy dando Que madera Deje de volverle No, gente Gente Miren esto también Trató a Cosculluela Como un maldito A ver Hermitaño Que Que se da tiempo Para estas cosas Para estas tiraderas Porque ustedes saben Que Cosculluela Ustedes saben Que Residente Siempre ha dejado bien claro Que para él Estas tiraderas Son pérdida de tiempo Responderle a raperos En Trujillo Alto La gente está bien sentida Porque te pones a guerrilar Pero desde la Florida En cambio yo estoy aquí Con mi gente Arriba el puente Mi hermano vente Pa' que no te cuenten Con tus propias barras Tus altos se derrumban Hasta tu pai Debe estar Revolcándose en la tumba Que estás diciendo Que los cubanos de afuera Que no venga a hablar Que no está aquí Que no está aquí Que está en Florida Después esto me llamó Bastante la atención Hasta tu pai Hasta tu padre Debe estar ahí Revolcándose en la tumba Y lo otro también Miren Que los cubanos de afuera En Miami No pueden luchar Por su país Que los cubanos afuera En Miami No pueden luchar Por su país Más que nada Quizás ahí se está refiriendo Igual déjenlo en los comentarios A qué viene esto Con respecto a los inmigrantes Quizás Que son de otro país Que están en otro país Y que están luchando Él dice que Koscu Se fue en contra de eso De las personas Que están de afuera Y luchan por su país ¿Me entienden? Como tú estás afuera Esto es como decir Residente Tú no estás en Puerto Rico Así que no vengas A luchar por Puerto Rico Me gustó Me gustó esa La verdad Sonó fuerte Y no No bien contestado Está bien Sin duda alguna Puerto Rico está tan jodido Cabrón Que se lucha Aunque vivamos en la luna Y tú le has dedicado Algún premio Elías Ninguno ¿Por qué? Porque nunca te has ganado uno A la madre A la madre Oye hermano No Eso Espérate Espérate Tanto Grammy No le has dedicado uno A White Lion Dijo Coscuyuela Pero acá Residente ¿Y tú cuánto le has dedicado A White Lion? Ninguno Porque no te ha ganado Aunque sea uno No hermano Se está pasando Se está pasando No hablo de peines No hablo de rifles El que va a hacer algo No me lo dice A mí me protegen Los santos Y el agua del lago Carraízo En Trujillo Me bendice Yo le fundo Las balas De hierro A estos becerros Cuando me encierro Escribir En modo de entierro Le corto la cabeza A John Wick Y le mato al perro Raper Le corto la cabeza A John Wick Y le mato al perro O sea Eso sí que ya Es llegar a otro nivel Hermano Yo sé que muchos Han visto otro día Para morir Creo que así se llama ¿O no? Hermano ¿Qué nivel? Acá hay niveles Brother Está duro Está duro Está cantando Como una canción De niños ¿O no? Me refiero Que es como que Se está burlando Residente En esta última parte Mira la pista Mira, mira Hay que decir Que la pista Está sicaria En esa última parte Es como si estuviera Escuchando una Sonora De Game of Thrones Juego de Tronos De vikingo Hermano Y Los fantasmas Hermano Lo hizo llamar Fantasma Ya Ya Sigamos escuchando Se está burlando Burlándose a full Rimando en castellano Invicto como Rocky Marciano Este marrano Se metió Contra el imperio romano Un raperito hispano Republicano El Paris Hilton Urbano Lo aliviano Mientras me fumo Un habano El pecador Trujillano Sin una biblia En la mano Gano y lo pongo De rodillas Como en el Vaticano Y le robo el alma A todos estos paganos Hasta el último grano Porque este antillano También es villano A lo Esas rimas consonantes Tienen nivel Tienen fuerza Como si estuvieran Los 300 Hermano Hermano 200 romanos Acá peleando En una batalla Brother El antillano Hermano Ese del antillano También me gustó El antillano Y lo pongo De rodillas Como en el Vaticano Y le robo el alma A todos estos paganos Hasta el último grano Porque este antillano También es villano A los falsos cristianos Los mando pa' Capetrano Y no le reconstruyen La carrera Ni con un cirujano Y te sigo dando gusano Como los espartanos Pa' que no te reconozcan Ninguno de tus hermanos Una carnicería Vuelan los jamones Serranos Se cae el cielo Conmigo También Se acaba el verano Se abre el mar rojo Con los peces Brincando en lo llano Y te destruye Porque rapeando No soy humano Gracias Gracias por esto Residente Realmente Wow Una maldita obra de arte Me encanta Que estañaba Este tipo de De tiraera De alguna forma Yo sé que esto es Entretenimiento Es una batalla Pero Cuando Residente Estalla Estalla hermanos Decidir Cuantos para morir Decidir Quienes van a vivir Decidir Cuantos para morir Decidir Quienes van a vivir Decidir Cuantos para morir Decidir Decidir Quienes van a vivir Decidir Cuantos para morir ¡Désil! ¡Guau! ¡Guau! ¿No hay nada más? ¡Anda a cagarte! ¡Uf! ¡Nueve minutos! Esta vez fueron nueve minutos. Cosquillita se hizo llamar esto. Gente, nada más lo dejo en sus manos. Dejen su comentario, dejen su like. ¿Qué opinan acerca de esto? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué opinaste de cada minuto? ¿Y cuál fue el mejor para ti? Lo que reventó a Coscuyuela. La verdad que... ¡Guau! ¡Guau! Ya necesitaba esta dosis. Ya comenzamos, gente. Esto ya empezó. Apenas está empezando. Se viene un segundo round. Esto estuvo... Ahí. Ahí, mira. Ahí, ahí. Ahí, ahí. ¡Uy! Están peleándose. Están peleándose, gente. Pero esto se decide en el segundo round. Se lo digo el tiro. ¿Esto da para segundo round? Da para segundo round. Porque estuvieron ahí. Ahí. ¡Fa, fa, 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 fa! Yo se las dejo ahí en los comentarios. Muchas gracias por ver este video de reacción. Espero que sigan acompañándome. Porque nos vemos para la próxima, cabrones. Compartan esta video de reacción En su cuenta de Instagram En sus historias No se olviden Estamos a full Cuídense Air Race Decidir Dirtir